Me cancelaron, me dieron para el viernes, me cancelaron y ahora para el lunes. ¿Y entonces qué pasa? Yo me tengo que buscar la vida. La PCR no sabemos si nos vale allá en nuestro país o no nos va a servir. La aerolínea ayer nos tomó el pelo dos veces, nos hicieron bajar, que nos iban a hospedar, que nos iban a dar comida. Primero que nos iban a dar unas mantas, que nos iban a dar comida. Nos bajaron, no nos dieron nada, no nos hicieron nada. Sí han repartido, eso no te voy a decir que no, pero a nosotros no. Repartieron toda esa parte. Yo vengo de Uruguay-Madrid, Madrid-Uruguay, no nos dieron asistencia. Bueno, pues como escuchábamos, como veíamos en el aeropuerto de Adolfo Suárez, en Barajas, siguen sin salir aviones. Hay prevista una reunión este mediodía para evaluar si es posible ir recuperando poco a poco la actividad. Patricia y Rodríguez, muchos pasajeros llevan allí horas esperando y los ánimos, pues claro, pues empiezan a resentirse. Sí, el ambiente está cada vez más caldeado. Aquí hay unas 600 personas atrapadas más, las que van llegando con cuentagotas a medida que va pasando la mañana. Vienen en metro y eso que antes de llegar en las últimas paradas ya se avisa que no se venga, que probablemente los vuelos no salgan. Lo que ocurre es que oficialmente no todos los vuelos están cancelados y se empiezan a acumular las personas en las pantallas y en los stands de información. Quieren saber si sus vuelos van a salir, pero por ahora no se conocerá si esos vuelos van a despegar o no hasta que no pase esa reunión. Las 600 personas que han pasado el fin de semana aquí atrapadas se están quejando de que no se les está repartiendo ni comida ni agua. Aena dice que sí se han repartido esas bebidas y mantas para todos ellos, pero los pasajeros con los que hemos hablado, todos sin excepción, nos han dicho que esa comida ha consistido en un botellín de agua y en un sándwich frío y que no todos han tenido derecho a manta. Otra de las cosas que más les preocupa, aparte de no tener acceso a los restaurantes, porque en esta zona del aeropuerto no hay, las máquinas expendedoras tampoco abundan y ya empiezan a escasear los productos, es que no tienen mascarillas para cambiarse y su funcionabilidad en muchos casos ya se ha perdido. Temen que les reubiquen en aviones con mascarillas que ya no funcionan y otra cosa derivada de la COVID, que no saben si las pruebas PCR que llevan consigo van a ser válidas, puesto que esos test negativos solo tienen una duración válida de 72 horas y quizá para cuando se les retome en un vuelo y lleguen a sus destinos, eso no vale. Mientras tanto están a la espera de ese comité técnico que se va a reunir a mediodía para valorar si se puede recuperar gradualmente la actividad del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ya hay dos pistas disponibles, las dos mínimas que necesita Barajas para empezar a operar, pero las heladas pueden impedir que esto suceda o bien muy entrada la noche o probablemente hasta mañana lunes, por eso todos los pasajeros están viniendo a Madrid-Barajas para saber si sus vuelos finalmente van a salir o no. Aquí reina la incertidumbre y el mal humor de todos ellos. Son las máquinas quitanieves trabajando en Barajas. Aena y en aire se reúnen para valorar la situación y ver cuándo se pueden reestablecer los vuelos. Muchos han pasado la noche en el aeropuerto madrileño. Hemos pasado la noche en el aeropuerto sin que nos atienda ningún operario, sin que se nos ofrezca ni agua, ni comida, ni una bebida caliente, ni una manta. Los vuelos de Iberia se han cancelado hasta la noche. Hay 22 aviones desviados desde el viernes a otros aeropuertos, lo que ha afectado a casi 3.000 viajeros. Iberia sigue pidiendo a sus clientes que no vayan a Barajas y que miren el estado de su vuelo en la página web. Todo cancelado, nada de movimiento, tampoco, no es información cero, no pueden reciclar, no pueden prever cuándo va a mejorar. Sara es uno de los muchos afectados por la falta de servicio de trenes, que siguen parados muchos de ellos. Todas las líneas con origen o destino en Madrid están suspendidas, tanto AVE como larga distancia y media distancia, al menos hasta el mediodía. Tampoco hay trenes entre Cataluña y Andalucía. Mientras los camiones quitan la nieve en las estaciones, Renfe y Adif se comunican con los viajeros afectados por SMS y por e-mail, dando la opción de que se les devuelva el dinero del billete o el cambio por otro para viajar en el primer tren que empiece a circular.